Ahora lo que tiene que hacer es que este, exactamente Ha hecho lo que hay que hacer Pégate a la izquierda Y todo el último Ahora voy a tirar a apurar por fuera, claro Le va a pasar Le va a pasar Le va a pegar una chava Que le va a poner la cabeza como la niña de sortista Y cada puesto es Difficilísimo en Laguna Seca, así que esto es muy importante El tema es si seré capaz de seguir Alguno de estos, vamos Ahí por dentro, claro, es mejor por dentro, pero Te encierras más con los de delante, claro Tiene su parte mala No, 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 no No, 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 no He tenido que levantar ahí porque si no me iba Me iba a puesto Que susto me ha dado la madre que parió Uy, el segundo Uy, el segundo Intenta no seguir a Eduardo, me parece a mí que no va a ser posible ¿Lo va a intentar? ¿Lo va a intentar? Tenemos 20 de rating Pero con esta posición igual estamos cerca de cero Lo digo porque Tanto como cerca de cero no Pero podio evidentemente Nos daría algo de rating Yo, hay que despertar Yo, madre mía Le he pillado durmiendo Le he pillado durmiendo Ahora vamos a ver, Tim Casi lo pierde el segundo ¿Ha estado un tan cerca la primera vuelta? Vamos He dicho que el mayor puesto posible sería segundo Y bueno, pues Puede ser Es que Austin está trajardeando mucho Austin Relaja Haciendo las curvas así No se puede relajar más Joder, madre mía Venga, eh Espabila 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 A ver si podemos acabar pedos Otra vez Casi la vuelve a liar Me parece el tipo más seguro del mundo Me parece que tiene ritmo Vale, venga Lo de Eduardo, no sé Irá con Irá con Con el MX-6 No sé si es mejor o peor Pero bueno Detrás, mira A ver si se pegan ahora Mira, John Carlos y Joe Aunque John Carlos es muy rápido Que adelante igual no es muy buena noticia para mí Y si Joe hace lo mismo que ha hecho conmigo La misma defensa Pues vamos Ya la ha pasado Ya la ha pasado Ya la ha pasado Joe Pero Joe, hijo mío Pues viene John Carlos No, que mal, que mal, que mal, que mal Que mal Me estoy contagiando de las trazadas extrañas del de delante Joder, John Carlos Me parece a mí que me va a pasar por encima Claro, si fuera capaz de pasar a Austin Antes de que me pide John Carlos Pero Va a ser que no, ¿no? No No tiene mucha pinta Que no falla Me cuesta mucho Ufff Oh, John Carlos Pero, ¿cómo va? La madre que me parió, tú Me ha quitado medio segundo en esta vuelta Yo una décima, Austin Ya viene Dios mío Claro, si me pongo a defenderlo Se nos va a ir a Austin Obviamente, claro Qué sentido Vuelta rápida de John Carlos Más rápido que Barrichello, tú Joder ¿Por qué no ha hecho Qualy? Que si no Ahora estaría dándose de hostias con No, no, no Necesito que Austin me regale fallos Como los de antes Para tener algún tipo de opción De hacer algo más No, no Estamos un poco más cerca ahora Muy poquito Pero, claro Mira detrás Mira detrás Como viene el colega Bueno, a ver ahora Si hacemos esta vuelta perfectamente A ver si podemos atacar un poco Claro, igual ataco Y me pasa John Carlos Pero, bueno Madre mía Esto como ha frenado Por Dios Porque ha tenido que evitarme Que si no me parece a mí He ido abierto ahora De adelante Aunque no mucho Venga, esta curva No puedo fallar como antes Vamos Si eres gilipollas Te lo haces Para esta zona de la subida Que se hace casi a tope Con este coche Sin ver Bien la curva No mola Bueno Igualmente aquí se ve bien Se sigue viendo bien esta zona Uy, que cerquita Uy Mierda Mierda, joder He burlado demasiado El coche se ha movido mucho a la derecha En medio de la tierra Me va a colar Venga, que llegue la curva Que llegue la curva Me va a empujar Me va a empujar Me va a empujar Gracias Claro, yo a Carlos también Porque le interesa Puede pasar él también Alguna opción De que no me pase yo a Carlos por encima Es muy sencillo Me aseguro el podio Si le Le abro No, claro Es que si la puerta Se me tira el otro también, claro Ahora, evidentemente A ver Eh, yo en Carlos lo he hecho Súper bien Claro, es lo que tenía que hacer Él se podía aprovechar Y se ha aprovechado Hijo mío ¿Me puedes decir cómo cojones vas así? Yo no puedo hacer la curva así Yo no puedo hacer la curva así Yo no puedo hacer la curva así Me cago en la puta Uy, la ha liado por detrás Austin Por la derecha ¡Oh, my God! ¡Magia de nuevo en la pista! ¡Oh, my God! Bueno Ahora sí podría Tranquilamente Dejarle pasar No defenderle Mejor dicho Pegarme a él Y así evitar a Austin Pero evidentemente Quiero el P2 Así que voy a defenderle Si me quiere pasar por fuera Ole por él ¿Cómo que regalo un T248? Pues regalo un T248 ¿Participa en el sorteo? Vamos Aunque da tiempo Para que lo sortee Vamos Que da un mes o así Más o menos Pero bueno ¿Participas ya? No, dejar pasar no Pero no defender No es lo mismo Claro, viendo la no defensa de Austin Cuando lo he atacado yo Ahora veo complicado Que ataque a John Carlos Y llega Por la pelea que podemos tener aquí No sé Me parece a mí Joder, Dios mío La última defensa que hemos hecho No nos ha acabado saliendo muy bien A ver esta Confiemos, ¿no? Confiemos Sí, estamos haciendo trenecito Pero bueno Yo he adelantado a tres Y tres adelantamientos en pista Nada de regalos Quedan tres vueltas solo Hombre, después de eso Yo creo que está feo, ¿no? John Carlos Después de eso Yo creo que está feo, ¿no? Parece a mí, ¿no? Creo Sorry, nos pone Hombre, después de eso Intentar adelantar Pues yo creo que te lo puedes ahorrar Parece a mí ¿Cómo está el volante? Cojonudamente bien Como hace seis meses Si quieres ver review mía en YouTube La tienes Porque la opinión Para bien y para mal No ha cambiado Voy a defender Si no, vamos Sacro perdido Sacro perdido Lo pasa, lo pasa No he picado Uy, ha salido mal Existe la opción Coño, es verdad, no lo había pensado Pero no me hagas... ¿Por qué? Estaba tranquilo Estaba tranquilo, estaba súper contento Y ahora de repente me acabas de meter presión ¿Te parecerá bonito? Te pregunto, ¿te parece bonito? Te pregunto O sea, ¿estás orgulloso de lo que has hecho? Estamos under pressure Como la canción del grupo ese... No me acuerdo cómo se llama, joder El de Freddy Mercury Nunca me acuerdo del nombre del grupo Los chichos Ese, los chichos Luego, por supuesto Cuando mire el chat y veo... Vea alguna respuesta seria Evidentemente van a ser baneados ¿Cuántos? Ojo, ya van tres, eh Ya van tres, madre mía Van tres ya Los rebujitos Muy fan, eh, de los rebujitos Pero cómo, cómo, cómo Cómo haces eso Vale, ha hecho esnodón No, no, los cojones sí Los cojones ha hecho esnodón Pues sí, igual sí, eh Ah, me he lamentado Vamos a hacer con esa velocidad De la... Madre mía Última vuelta Puedo largo ahí Vale, eh... A ver si tengo que defender Que estoy de broma, tío Joder, me jodas Que es cierto que no lo había pensado Pero, hombre, evidentemente estoy de broma No me seas capullo Cierra todo, cierra todo No, 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 no Eres más gilipollas Bueno, menos mal que tampoco se ha lucido He levantado, he levantado, he levantado He levantado Bien, no he sido el único Hemos hecho lo mismo Hemos hecho lo mismo, tú Ha seguido Pero, hombre, que no lo voy a echar, joder Pobre señor Uf, muy bien la subida Muy bien la subida Por una vez creo que lo ha hecho mejor que él Ahora toca liarla en la bajada Ahí tenía que levantar él O sea, no podía hacer la curva así Tenía que levantar Ahí ni en solitario lo haces así Bueno A menos esta defensa Pero, ¿cómo hacía? La parte del sacacorchos ¿Pero qué hace ahí? O sea, qué burrada hace ahí La parte del sacacorchos La bajada Dios santo Es que sale como que el coche no se le va nada Tiene una facilidad para dar gas Y el coche le va recto Qué locurón Madre mía Ah, buena defensa, está guay Adiós Adiós